¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy, como ya vieron en el título, les voy a hacer mini tutoriales de cómo peinar el pelo corto. Porque, si pudieron haber dado cuenta, me corté el pelo un buen. Nunca lo había tenido tan cortito en mi vida, o sea, sí me lo había cortado antes de que, no sé, por ahí. Pero nunca me había colocado el pelo, y eso que ya medio me creció. De hecho, este video me hizo darme cuenta que ya me lo tengo que volver a cortar para que se me vuelva a ver así. Pero mucha gente me ha estado preguntando cómo me lo estoy peinando, que les haga tutoriales, y no los había querido hacer hasta que le agarrara como bien la onda a mi pelo cortito, y a qué es lo que me está gustando, y qué es lo que se me va bien, y como que lo que acostumbro a hacer. Entonces, son, les hice... ¿Cómo seis? Quiero decir que seis opciones, no me acuerdo bien. Cinco, seis, o siete. Por ahí. De cómo se puede peinar el pelo cortito. Obviamente es mucho menos versátil que el pelo largo, el pelo largo le puedes hacer lo que sea. Pero aún así, puedes cambiarte el look con el pelo cortito, y puedes hacer varias opciones a que sea diferente. Entonces, les hice unas con el pelo chinito, que es como yo lo tengo, yo lo tengo chino. Les hice otras con el pelo lácido. Pues ahí van a estar viendo. Entonces, pues sí, si les interesa ver cómo peinar las grañas cortas, sigan viendo el video. Bueno, como mi pelo es chino, cuando se me seca, se me ve algo así. De hecho, siempre se me ve un poquito más chino que esto, porque lo traía como estirado para atrás. Pero así se me seca. Entonces, la primera opción va a ser manteniendo el pelo chino, y lo único que hago es... Plancharme las pastrecitas enfrente, lo que es como lo que me rodea la cara, muy fácil. Me tardó literalmente un minuto en hacer esto. Y después, mantengo el apartado o el partido que ya trae mi pelo. Y nada más me empiezo como a acomodar un tipo colita atrás, muy alta. O sea, que esté altita, porque queremos que se vea por encima de la cabeza ahorita que hagamos el choncito. Me la amarro con una liga y me empiezo a sacar como pelitos para generar más volumen. Y después, muy fácil, nada más la voy a torcer y voy a hacer un como mini chonguito. Y este lo voy a amarrar con pasadores. Voy a poner pasadores en el chonguito y también voy a poner pasadores a los lados de mi pelo para que no se me salgan los mechones que tengo a los lados. Y nada más tengo que ir así ajustando a ver cómo se ve. Y eso fue todo. Esta es una opción fácil para cuando no me quiero arreglar más el pelo que me lo quiero dejar chino. Una segunda opción es con este fleco. Este es un fleco que compré por Amazon. Es de cabello natural y es una peluca y lo pinté del color de mi pelo. Y es una alternativa súper cool para cambiar tu peinado. Tiene un clip y lo único que haces es, literal, ponerte el clip, acomodártelo a la altura que quieres, acomodarte los pelitos a que se dan como quieres. Y ya tienes un peinado súper diferente que lograste en literalmente dos segundos. Y ya nada más ahorita me estoy acomodando unos pelitos que se me cubrieron. Este tercer peinado ya involucra un poco más de plancha, pero igual no me voy a tardar mucho. Lo primero que hago es cepillarme mi pelo a que se vea como más smooth. Y ya ven cómo se me hacen los chinitos como para afuera. Los vamos a planchar para que se hagan para adentro. Entonces empiezo a planchar y al final que llego a las puntas de mi pelo, hago como una curvita para que se me hagan para adentro. Y nada más estoy planchando la capa de hasta arriba. La capa de abajo no la estoy planchando para nada porque quiero que me quede el volumen. Y ahorita me estoy poniendo spray para el calor porque se me había olvidado. Pero bueno, lo voy a seguir planchando. Y como les digo, nada más estoy planchando la capa que se vea arriba. Lo de abajo lo voy a dejar tal y como lo tengo chino. Y en hacer esto me tardo a lo mejor unos tres o cuatro minutos. No es muy tardado para nada. Y ya que me quedó así lacio, lo único que voy a hacer es como darme un poquito de volumen con mis dedos. Y luego me paso los mechones y el pelo atrás de las orejas. Siento que se ve casual porque se ve muy padre y con unos aretes grandes me gusta el look. Está muy simple pero se ve como moderno y diferente. Este tercero es ya más elegante y para hacer esto voy a hacer el apartado mucho más del lado. O sea, que se vea como más intenso el apartado. Y ahora sí me voy a planchar el pelo desde la capa de hasta abajo. Entonces quiero que me quede súper, súper lacio. Y este va a ser un look que se ve como sleek. Traté de buscar la palabra en español pero no sé cómo se diga sleek en español. Pero que se vea como muy elegante y como muy put together. No sé cómo explicarlo pero espero que me entiendan. Y ya me quedó súper lacio y nada más lo único que hago es pasarme el mechón de ese lado atrás de la oreja. Igual con aretes grandes se ve súper padre y siento que se ve como muy moderno y muy elegante. Ahora es lo mismo, nada más vamos a darle un twist con el flequito. Y lo primero que hago es pasarme el apartado un poquito más en medio para que sea más fácil poner el fleco. Y lo mismo que la vez pasada, nada más posiciono el clip donde a la altura que quiero que me quede. Y lo ajusto un poquito para que me tape lo que quiero que me tape. Y ya después nada más me voy a empezar como a acomodar los pelitos de atrás. A que medio me tape en el clip y que se difumine más. A que se vea como un poquito más natural que es parte de mi pelo el clip. Este look no sé por qué, siento que se ve demasiado vintage. Como que me regresa a los 60. Este siguiente es facilísimo pero es una manera como de darle sabor y de cambiar tu look de una manera muy fácil usando pasadores. Entonces lo mismo hago el apartado de lado súper profundo. Y compré estos pasadores en Soriana, venían en un paquetito de varios colores y me gustan estos plateados porque llaman mucho la atención. Y solo voy a empezar a ponerlos muy fácilmente, muy cerquita. Quiero que mi pelo quede muy pegado a mi cráneo. Y lo único que hago es cruzarlos para que se vea como un diseño más estilizado. O sea que no solo se vean los palitos sino que se vean como estas crucecitas más divertidas. Y del otro lado voy a hacer lo mismo tratando de jalar mi pelo para que quede muy pegadito, como muy ralamido. ¿Has de cuenta? Y de este lado puse tres en vez de cuatro. Y los puse un poquito diferentes y los cruce los tres igual para que se vea como el diseño un poquito diferente. Por último vamos a hacer las famosas ondas playeras. Y para este usé una tenaza delgadita, creo que es como de media pulgada, es la más delgadita que tengo. Es viejísima pero es la más delgadita que tengo. Y lo que hago es un mechón para afuera de la cara, o sea en dirección hacia atrás. Y lo detengo como unos 10 segundos. Y luego un mechón hacia adentro de la cara. Esto lo que hace es que se ve más orgánico y más natural. Porque cuando son los mismos, todos los chinos hacia la misma dirección como que se ve muy peinado y no tan casual. Y pues básicamente eso es lo que hago en todo el pelo. Voy haciendo mechón por mechón intercalando las direcciones. Y ya nada más al final cepillo con mis dedos los chinos para que no me queden tan, no sé, tan artificiales. Y así queda. Y listo, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado. Si tienen el pelo cortito, pues a lo mejor ya se pueden dar una idea de cómo peinárselo si se les está complicando. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. Déjenme ver en los comentarios y en los likes. Y pues si se quedan hasta el final, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos en la siguiente. Bye.